Música Atención señores, que estamos buscando un camaronero de color blanco Música Esa misma es la que está allá, para informarle que encontramos la embarcación atracada aquí en el muelle Música Música Buenas tardes capitán, solicito a su autorización para hacer una infección de rutina Dele, dele, pase, quiero un cafecito o qué Venga Capitán, que todas las unidades pasen con cédula de mano para allá para la popa Dele comando, a borde, a borde Música 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 Capitán, necesito los papeles de la embarcación y que me acompañe a hacer una infección de rutina Música 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 Una casa en una buena urbanización, tener más vida comando Música 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 Servicio Nacional Aero Naval, bájese el auto, manos arriba. ¿Qué pasó, Teniente de León? Cortense. Yo no he hecho nada. Silencio, mira al frente. Tranquilo, hermano. Tranquilo, si yo no he hecho nada. Silencio, si eres un abogado. Tranquilo, hermano. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le impulsó? ¿No pasó en su hijo? ¿Qué le impulsó? ¿Su familia? ¿Qué le impulsó? ¿Qué le impulsó? ¿Qué le impulsó? Todos los días nosotros que se hayan involucrado en dicha actividad serán puestos para las reas. Hay unas declaraciones. ¿Su familia, Señor? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Tenían planes de viaje? ¿Hace cuántos muertos para nosotros? ¿Cuándo te dedicaba a esta negociación? No, ayúdame. Mamá, ¿por qué papá nos hizo esto? ¿Nos hizo esto? Bueno, todos sus problemas. Usted nada más puede ser vivo. Usted nada más puede ser vivo. Usted nada más puede ser vivo. Aprovecha esta oportunidad. Mire, que es una bendición. Una desatocueche. ¡Negativo! Nosotros le servimos a Dios y a la patria. Y somos hombres de honor. ¡Muchachos! Asegurá la embarcación. ¡Pasa para allá! Pasa por allá con la unidad canina que vamos a hacer una inspección de la embarcación. Hay una oportunidad sumándose. ¡Es una bendición! ¡Cuba! y eso que es para que me salí a la iglesia y eso que es para que me salí a la iglesia no destruyas tu vida y la de tu familia no caigas en las garras del narcotráfico Servicio Nacional Aeronaval Dios, Patria y Honor